Hola amigos y amigas hoy vamos a hacer una sesión en vivo y vamos a hablar principalmente sobre las hierbas medicinales hierbas que pueden ayudar para nuestra salud también sobre la alimentación vamos a abordar algunos personajes del desarrollo de la herbolaria y vamos a hablar sobre como se desarrolló lo que hoy conocemos como una herbolaria científica la nutrición científica cuáles fueron las fases que se tuvieron que pasar las diferentes filosofías que influyeron en nuestra manera de comer nuestra manera de abordar la nutrición o abordar la salud vamos a hablar sobre algunos personajes del siglo XIX por ejemplo, Vincent van Prisnis que fue un personaje muy importante vamos a hablar sobre Johan Schroth Johan Schroth también fue un contemporáneo de Vincent van Prisnis que trabajaba principalmente con algún tipo de dieta se le conocía como el médico del pan seco y el vino proponía algunos tipos de curación diferentes y obviamente ambos personajes utilizaban hierbas utilizaban plantas para curar a sus pacientes casi todos los personajes del siglo XIX estaban influidos por una filosofía que se llamaba filosofía de los humores en aquel tiempo se pensaba que hola Elizabeth, hola Magnoria en aquel tiempo se pensaba que las enfermedades en el ser humano estaban causadas principalmente por presencia de malos humores malos humores se refería no a lo que entendemos hoy como mal humor sino se refería principalmente a algunas toxinas algunos mocos o mucosas como decían en aquel tiempo que se creía que se alojaban en ciertas partes o ciertos órganos del cuerpo y que causaban principalmente las enfermedades crónicas y crónico-degenerativas esta teoría de los humores permaneció hola Raimundo Mendoza, un abrazo entonces esta teoría de los humores influyó toda una generación de naturistas hola Flora Moriona se pensaba que habría que limpiar el cuerpo de los humores por diferentes medios y también había otra teoría que influyó en el pensamiento de aquella época era la teoría del vitalismo que se suponía que cuando un órgano o un cuerpo humano es vitalizado entonces tiene suficiente capacidad de defensa y no se enferma aun cuando haya una cercanía digamos de ciertos patógenos hola Francisca Segura Vidal buen día entonces vitalismo también fue una filosofía muy importante que influyó incluso hola Marta incluyó en personajes como Samuel Hahnemann el fundador de la homeopatía quien decía que prácticamente todas las enfermedades en el cuerpo excepto las enfermedades cirúrgicas que llamaba se refería a enfermedades tipo cuando alguien se rompe una pierna o se cae o tiene algún accidente entonces ahí no aplicaba su regla vitalística todas las enfermedades fuera de las enfermedades cirúrgicas son ocasionadas por desequilibrios en la parte espiritual o en la parte de la dynamis vital lo que llamamos la dynamis vital que era una especie de espíritu una especie de fuerza invisible que dirigía toda la vitalidad del cuerpo y lo hacía fluir digamos en la vida el vitalismo también influyó bastante a los naturópatas y todavía está influyendo junto con la teoría de los humores hola Claudia Serón bendiciones qué bueno que estás aquí entonces vamos a hablar un poquito sobre Vincent van Prisnitz Vincent van Prisnitz nació curiosamente a tres kilómetros del lugar donde yo nací hoy se llama Greffenberg es una pequeñísima ciudad en norte de Moravia en la República Checa él era un simple campesino que observaba la naturaleza y un día bueno la gente vivía de ahí de sembrar papa y trabajar un poquito en el bosque sacar la madera cosechar los árboles un día que estaba bajando unos troncos con los con los caballos o sea simplemente enganchaban los troncos detrás del caballo de los caballos y los arrastraban en el piso para bajarlos de la montaña a la ciudad los caballos se desbocaron se espantaron y pasaron con los troncos sobre su pecho y entonces destrozaron prácticamente todos los huesos en su pecho y él cuando sucedió esto buscó el médico de la localidad y se le dijo bueno esta tiene dos días de vida ya no va a vivir más déjalo en su casa no hay nada que hacer y entonces él ordenó a su madre que trajera trampos de agua mojados en agua limpia fría y que se lo pusiera sobre el pecho y en unos pocos días las heridas sanaron y él sobrevivió bueno esta noticia corrió mucho y este y él mismo empezaba a investigar sobre las propiedades del agua fría de cómo podía ayudar a las personas y entonces en principio cuando la gente del pueblo supo que él sobrevivió por medio de agua fría y que el médico no pudo hacer nada empezaron a hacer colas con él pidiendo que también los curara él obviamente era un campesino no era médico entonces bueno en principio no quería acceder y cuando ya la gente insistía entonces tomaba una esponja y empezaba simplemente pasar la esponja con el agua fría del dinero de la localidad y curiosamente empezaron a suceder algunas curaciones interesantes y algunas mejorías notables incluso en enfermedades crónico-degenerativas y entonces en principio pues fue pasó desapercibido por los autoridades con el tiempo el médico empezó a molestarse porque los pacientes ya no iban con médico no iban a comprar sus medicinas y hacían colas con prismis prismis no era médico y no tenía licencia de curar a la gente empezó a hacerse más notable la situación y empezaron a venir gente de diferentes regiones y gente de todos estratos sociales tanto ricos como pobres estamos hablando de la época del imperio austro-húngaro en una pequeña ciudad en las montañas donde no había más que bosque y unas casas pobres se juntaba muchísima gente para recibir estas curaciones con agua fría se pensaba que las si la esponja estaba endemoniada o si el agua era especial pero no se comprobó nada finalmente las autoridades prohibieron a prismis utilizar la esponja entonces dejó de utilizar la esponja y lavaba a los pacientes con la mano con agua fría luego se hicieron muchísimos estudios para saber si el agua era especial y entonces no era ninguna agua especial era simplemente agua fría y con el paso tiempo Prisnitz desarrolló todo un método naturopático que concluía algunas reglas de dieta y también algunas reglas de cómo sanarse o la venceréis pero no convenceréis bienvenido a España entonces Prisnitz mandó hacer una especie de tinacas de madera y estas tinacas de madera nos llevaban en agua fría y cuando venía algún nuevo paciente decían a desvestirse y pasar en el agua fría y observaba la reacción del paciente si el paciente le salía lo que llamamos la piel de gallina como una reacción digamos al agua fría veía con buenos ojos la posibilidad de que se curase y lo recibía en su sanatorio que construyó después y también cuando esta reacción no aparecía cuando el paciente simplemente entraba en agua fría y no se presentó ninguna reacción cutánea y entonces rechazaba al paciente porque consideraba que el cuerpo ya estaba tan debilitado que no había posibilidad de curarse por medio de su médico este pequeño examen de entrada que parecía muy sencillo fue muy importante porque el Prisnis a pesar de que en su vida recibió algo así como 50.000 pacientes y muchos de ellos con enfermedades crónicas crónico degenerativas o a punto de morir tenía una tasa de mortalidad muchísimo muy baja que es que era muy importante porque frente a las autoridades pues no no había peligro para la sociedad y durante toda la vida de Prisnis se le murieron tres pacientes uno de ellos se suicidó y dos de ellos porque ya venían prácticamente con un pie en el sepulcro no era nada atribuible a Prisnis ese sencillo examen en el agua fría le daba la posibilidad de distinguir digamos lo que hoy llamaríamos la vitalidad del paciente conforme iba creciendo el negocio porque ya era un negocio Prisnis dejó de dedicarse a las actividades campesinas y empezó a construir sanatorios empezó a construir hoteles con capacidad de recibir los visitantes algunos de ellos distinguidos pero todos pasaban más o menos por el mismo procedimiento la hidroterapia de Prisnis constituía un método muy sencillo al paciente por ejemplo si tenía psoriasis o tenía cáncer o tenía alguna enfermedad lo sumergían primero en agua fría luego mojaba trapos de sábanas principalmente de algodón o de lino en agua fría después de eso lo envolvían con esta sábana mojada en agua fría y encima de él ponían cobijas calientes con cobijas de lana y así dejaban al paciente hasta que se sacaba la sábana mojada abajo de la cobija y cuando se sacaba lo volvían a mojar en agua fría y volvían a aplicar las sábanas mojadas en agua fría y otra vez la cobija esto lo combinaba Prisnis con la con la instrucción que los pacientes caminaran porque muchos de ellos provenían de casas nobles y no hacían nada de ejercicio vivían en las casas encerradas todo el invierno se le pasaban frente a la chimenea entonces él decía nada de eso sábana fría cobijas calientes y abrir la ventana de su cuarto decían pero como van a abrir la ventana y afuera hay 20 bajo cero le decía no importa hay 30 bajo cero abrir la ventana el paciente tiene que respirar el aire frío una vez que el paciente empezaba a moverse un poquito más entonces decía hacer ejercicio sacaba a los pacientes de su cuarto o del sanatorio le daba una pala de madera y decía órale a palear la nieve o si era el verano entonces barrer los patios o caminar simplemente caminar en la montaña entonces el paciente hacía ejercicio sudaba bastante lo que se consideraba muy importante para limpiar el cuerpo de los malos humores así como se consideraba en la época sudaba sudaba bastante entonces ya que me venía todo sudado y decía órale ahora vamos a hacer un baño de agua fría le lavaban el baño de agua fría muchas veces era baño a chorro quiere decir dejaban que caminaban en la montaña en la mera punta de arriba de la montaña había un venero construían una especie de canal de madera de tal manera que el agua se elevaba más o menos 3 metros de altura y de los 3 metros de altura caía como un chorro entonces ponía al paciente para que le cayera el chorro directamente sobre la cabeza sobre todo el cuerpo para enfriarlo ¿verdad? y entonces esto era el método curativo de él y entonces cuando sucedía durante muchos días esos esos baños con agua fría y la la terapia del sudor y entonces llegaba a ocurrir una una reacción cutánea que el prismis esperaba y que todos los pacientes deseaban que apareciera porque esta era una señal de que ya está saliendo digamos los malos humores del cuerpo y que están liberándose el cuerpo se está liberando de ellos entonces cuando sucedía esa erupción cutánea que era principalmente una reacción de las prolongadas mojadas en agua fría y las prolongadas curas de sudar el prismis seguía con la misma terapia con las mojadas en agua fría hasta que la erupción empezó a ceder sola cuando desaparecía la erupción cutánea como reacción al tratamiento hidroterapéutico aparecían mejorías muy importantes en enfermedades como cánceres enfermedades como artritis arteriosclerosis diabetes todas lo que quieran mencionar ahorita como crónico-degenerativas principalmente presentaban una gran mejoría tenía una una segunda cuestión le preguntaban a prismis qué comer la gente venía de otros médicos y decían hay que tomar este té y hay que tomar el café y otros decían no café no es bueno tomar café y otros decían es bueno tomar especies porque las especies animan al cuerpo y otros decían no hay que tomar especies y algunos sugerían comer carne y otros no comer carne entonces la dieta en el sanatorio de prismis fue una dieta muy sencilla muy rústica bastante papa bastante carne ya sea de res ya sea de puerco y bastante col fermentada eso era principalmente lo que se comía en el sanatorio de prismis en greffenberg y nada de alcohol cero de alcohol cero de fumar cero de especies cero de alcohol en combinación con este régimen que combinaba digamos el movimiento físico este y trabajo manual en combinación con el aire frío fresco la montaña cambio de vida y esos baños ayudaban a los pacientes a recuperar bastante su vitalidad cuando el éxito de prismis se corrió por toda Europa prácticamente todos 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 los médicos de la época tenían el deseo de ir a conocer su sanatorio incluso médicos de de américa incluso de méxico también habían estado en greffenberg para aprender de cómo sucedían las curas que en aquel tiempo se consideraban milagrosas de prismis entonces obvio también surgieron varios competidores entre ellos era johann schroth johann schroth fue un personaje que fue inicialmente amigo de johann schroth vivía en otro pueblito que hoy se llama alipová que era más o menos a unos unos 3 4 kilómetros de greffenberg y empezó a curar también con hidroterapia pero tenía algunas modificaciones de la dieta schroth observó principalmente los caballos los animales y se dio cuenta que el caballo que bebía mucho perdía fuerza y el caballo que comía bastante pasto seco entonces no tenía problemas y tenía bastante vitalidad y de ahí le dijo que podría haber alguna posibilidad de aplicarlo a la dieta humana entonces sus pacientes que venían con él primero los ponía unos 2 días 3 días en ayuno seco lo que llamamos hoy ayuno seco que era prácticamente dejar de comer y lo único que podían comer era un pan seco un poquito de pan seco nada de agua nada de bebida durante 2 días claro evaluaba cada paciente y veía si soportaba este regimen y después de esos dos días de ayuno seco entonces daba al paciente solamente vino vino en cantidad que cada uno que cada uno quisiera y entonces los pacientes tomaban un vino blanco ligero pero en bastante cantidad y en ese proceso empezó un proceso de limpieza en el organismo de una reacción muy fuerte en el organismo y el organismo se despejaba digamos de lo que llamaban en aquel tiempo malos humores se presentaba una importante mejoría en muchas enfermedades crónicas y crónico-degenerativas cuando se encontraban los pacientes de Prisnitz y Schott en la ciudad porque ambos vivían en dos pueblitos diferentes pero a veces se encontraban en un restaurante entonces se guardaban unos de los otros mientras que mientras que los pacientes de Prisnitz no podían tomar nada de alcohol pero si comían bastante carne y comida abundante y entonces en el restaurante pedían un pedazo de carne con papa y con col pero para beber pedían siempre un vaso de agua y los pacientes de Schott al contrario cuando venían a un restaurante pedían unos pedacitos de pan seco pero pedían medio litro de vino y entonces los de Prisnitz decían mira estos pobrecitos no comen por eso no se van a curar y los otros decían mira estos pobrecitos están comiendo como maranos no van a curarse y a diferencia de nosotros no pueden tomar nada de vino y mira nosotros tomamos vino a todo lo que queremos en lo que hoy suena como una un chiste una anécdota bueno desencadenó toda una filosofía y de hecho en la época muchos muchísimos médicos viajaron a esos dos sanatorios al sanatorio de Schott de Johan Schott y de Vincent Prisnitz y de ahí se desarrolló toda una línea de seguidores de hecho voy a enseñarles ahorita por ejemplo esta este este librito es un libro de 1800 y pico son 500 páginas es un libro antiguo donde un médico Nogueira un médico mexicano que viajó a esta este este poblado y fue a investigar los métodos y describió caso por caso qué es lo que sucedía con los pacientes cómo se curaban a testigo digamos y luego trajo toda esta tecnología también a México y en México también hubo una un desarrollo grande de los sanatorios hidroterapéuticos y desde luego también influyó una serie de pensadores y médicos y naturópatas americanos otro personaje que era muy importante en la época era Arnold Eret que son digamos los que hoy se conocen como Eretistas que Arnold Eret era un alemán que viajó a California a Estados Unidos y fundó todo un movimiento dietético o de nutrición que consideraba principalmente que habría que limpiar al cuerpo de los de las mucosas decían que hay alimentos que producen mucosas en el cuerpo por ejemplo carne leche huevo pero también algunas legumbres comida digamos que contiene bastantes proteínas decía que no había necesidad de tantas proteínas y principalmente que habría que comer algo de proteínas pero en el invierno entonces a partir de eso estableció una dieta también bastante rigurosa donde distinguía entre el valor nutricional o alimenticio de los de los alimentos de algunos alimentos y luego el valor curativo decía que la nutrición de la época estaba equivocada no estudiaba cuáles eran los metabolitos secundarios propiedades terapéuticas de la comida un poquito lo que hacía Hipócrates en su tiempo que decía que las medicinas deberían ser nuestra comida y la comida deberían ser nuestras medicinas y que en ese momento se cumplía digamos el propósito de una vida sana Arnold Eretz también hablaba sobre el ayuno decía sobre la importancia de ayuno y a pesar de que él realizó ayunos así maratónicos de más de un mes que no es nada recomendable entonces él mismo después de un tiempo decidió que el ayuno largo no es nada bueno para el cuerpo que es extenuante y que puede producir más problemas que beneficios pero recomendaba por ejemplo un ayuno de un día a la semana que es una práctica que actualmente adoptan grupos amplios principalmente el grupo de los adventistas quienes trabajan bastante duro sobre la nutrición y entonces descubrieron que si hacemos un ayuno por decir una vez a la semana de un día completo que el organismo tiene la posibilidad de auto limpiarse tiene la posibilidad de despejarse de algunas toxinas que puede obtener y mejora la digestión mejora la capacidad del organismo de desintoxicarse y vivir de manera sana saludos a jose maria 9095 desde nicaragua está con nosotros a claudia serón que dice que es usted un genio me gusta mucho porque los videos les pone gracia eso es bueno a miguel gutiere dice hola jefecito de hierbas Diana y Selvaske dice me operaron fue una apendicectomía le quitaron el apéndice bueno el apéndice es un órgano muy importante en el cuerpo muchas veces se pensaba que el apéndice no tenia mucha función en el cuerpo que era precisamente eso que dice su nombre un apéndice algo que es de sobra pero actualmente se sabe que el apéndice es un importante órgano donde se relaciona directamente con el sistema inmunológico del cuerpo así es que quitar el apéndice no es digamos muy bueno pero a veces cuando sucede una infección entonces si se necesita requerir la cirugía se hicieron algunos estudios entre los naturopatas de los que recuerdo que había una relación entre ciertas lesiones en la columna vertebral y las infecciones en apéndice necesaria buscar un poquito más el estudio pero hay por ahí algún estudio interesante dice carlos hola envíenme saludos que estoy convaleciente saludos carlos porque me operaron de la vesícula y que recomienda para vivir bien sin ella bueno es importante la dieta la dieta para la gente que no tiene vesícula es muy importante dieta baja en grasas principalmente en dieta vegetariana pero también hay que cuidarse un poco de las cascaras de las frutas y de las verduras esas no son muy recomendables quiere decir debe ser una dieta digamos de cosas digeribles y dice Miguel Gutiérrez sigue siendo tan efectivo la hidroterapia obvio que si la hidroterapia es uno de los métodos científicamente aprobados medicamente aprobados hoy existen sanatorios hidroterapéuticos percibidos con médicos médicos con especialización en la hidroterapia es un método muy importante claro de la manera como se aplicaba en la época de Prisnis y de Schrott se ha modificado esa manera de aplicación pero en Prisnis todavía el sanatorio existe tiene la capacidad más o menos de mil camas actualmente y es curioso que cuando los pacientes vienen ahí entonces le dicen bueno que le gustaría que le gustaría tomar como terapia porque el paciente también puede escoger primero se hace una evaluación médica y luego el paciente dice bueno me gustaría además tener este masaje o este procedimiento y entonces es curioso la mayoría la inmensa mayoría de los pacientes dicen yo quiero probar uno de los métodos de Prisnis originales entonces son métodos normalmente duros para el cuerpo verdad para el paciente no son digamos agradables pero pueden ayudar al cuerpo verdad y entonces por presión de los pacientes el mismo sanatorio que ya había abandonado las las hidroterapias resulta que tuvo que eh regresar a las terapias eh originales tuvo que hacer baños de chorro en el bosque tuvo que hacer senderos tuvo que eh desarrollar todo de nuevo de renovar toda esa tecnología antigua de Prisnis verdad porque porque los pacientes lo pedían y se sentían mejor entonces es interesante como regresa la el conocimiento regresa no se pierde verdad aquí Rita Luisa Ortiz Moreno dice en la iglesia argentista se hace hidroterapia y muchos de los tratamientos que usted está mencionando obvio son muy beneficios para el cuerpo y yo creo que en combinación por ejemplo con Temazcal con Dieta la Dieta es muy importante dice Rita Luisa Ortiz Moreno feliz sábado gracias por toda su información nos es de mucha ayuda para el hígado graso perinicio que hay que tomar bueno el hígado graso tiene varias varias cosas interesantes en considerar curiosamente el hígado graso se produce principalmente en los carnívoros quiere decir que consumo de proteínas de origen animal y grasas de origen animal produce hígado graso pero también la vida estresada puede producir hígado graso y se han hecho algunos estudios últimamente precisamente entre el grupo de los vegetarianos donde se descubrió que el hígado graso también se presenta entre los vegetarianos y entonces los médicos quedaron consternados como es posible si una persona que es vegetariano no come nada de origen animal puede tener hígado graso y obvio puede tener hígado graso porque en combinación de azucares y algunas harinas se produce fermentación alcohólica en los intestinos y esta como todo el alcohol que se produce dentro del cuerpo tiene que procesarse en el hígado y al forzarse el hígado a procesar tanto alcohol y entonces incluso en personas que no toman nada de alcohol incluso en personas que son totalmente vegetarianas puede presentarse el hígado graso resultado de una fermentación alcohólica entre azucares y harinas harinas blancas principalmente entonces los nutricionistas recomiendan no combinar en una sola comida digamos harinas blancas y azucares azucares refinados y separarlas por 3 horas de diferencia para que no se encuentren en el intestino y que no den producto de esa fermentación alcohólica que puede ser puede ser origen de hígado graso incluso en personas vegetarianas incluso en personas que no toman una sola gota de alcohol bien saludos a Adrián Santos que nos escucha desde Colombia dice Rita Luisa Ortiz Moreno ayuno es conveniente cuando hay problemas de gastritis podría ser medios ayunos al principio claro el ayuno puede tener diferentes grados puede ver el que principalmente recomendamos es el ayuno húmedo quiere decir no recomendamos el ayuno seco es un poco más peligroso y requiere supervisión médica ayuno húmedo quiere decir ayuno combinado con jugos de fruta por ejemplo jugo de una sola fruta de piña por ejemplo o de naranja y también ayuno en base de agua quiere decir que no es un ayuno completo se toman líquidos pero no se toma comida sólida también pueden ser medio ayunos puede haber varias combinaciones eso depende del estado del paciente de su valoración en fin de su estado de vitalidad todo eso María Bedoya dice me pregunta si ha escuchado hablar sobre el consumo del agua del mar si el agua del mar es un buen interesante remedio de hecho hay toda una corriente de nutricionistas que trabajan con agua del mar algunos la utilizan en microdosis algunos la utilizan en pequeñas cantidades y otros elaboran lo que podríamos llamar como si fuera el serum del mar del agua del mar se pone el agua del mar en un recipiente se precipitan las sales y queda un liquido así como si fuera un una agua un poquito lechosa bueno y esa agua la utilizan precisamente para curar no no el agua del mar en sí completa sino agua del mar donde se precipitaron las sales donde ya no hay exceso de sales y queda solamente el agua con algunos residuos minerales Viviana Gavilanes dice buen día Marita Luisa Ortiz bueno que muchas gracias Dios los bendiga te convenceréis pero no convenceréis dice que hierbas son recomendables para una buena salud Viviana Gavilanes dice algún consejo para cicatrización de heridas por cirugía muy bien entonces que hierbas son recomendables para la salud bueno depende de voy a tratar de explicar la gente normalmente piensa que las hierbas son como una cosa que podemos traer de un país y de otro país y podemos combinarlo pero no siempre es así porque cada cada clima presenta digamos posibilidades de hierbas que crecen en cada región y no siempre las hierbas de otra región o de otro clima son las más recomendables para un clima diferente entonces lo que deberíamos hacer cada uno en nuestro alrededor es localizar las plantas o hierbas que son de temporada y que son locales quiere decir que son plantas que tenemos a nuestro alcance que no tenemos que traer de ningún lado y podemos ir a colectarlos o podemos comprarlos en las tiendas locales y estas generalmente son las mejores digamos para el desarrollo sano del individuo porque estas son precisamente las plantas que coevolucionaron con los humanos en la región y comparten digamos ciertos equilibrios importantes para la salud yo soy el partidario de aprovechar precisamente las hierbas locales no hacer el turismo de hierbas traer de China y de Japón y no sé de dónde para América o para Europa o de Europa para China o Japón creo que lo más importante son las plantas que viven en cada región y lo importante es conocerlos y saber también cómo dosificarlos y cómo prepararlos en cicatrización de heridas por cirugía bueno hay varias hierbas en que se relacionan podría ser por ejemplo árnica pero árnica o hepática no árnica en tintura porque se han hecho algunos estudios sobre la árnica montana que es la árnica europea que presenta algún grado de problemas relacionados con cáncer y entonces la árnica está en el listado de las plantas que habría que tomar alguna precaución en forma homepática no hay problema en poder tomar árnica o homepática y pienso que es un buen remedio para cicatrización dice Mirna Brest mi papá descubrieron divertículos cómo tiene que ser su dieta y hay algo para tratarlos si obvio la diverticulitis está relacionada directamente con el alto consumo de productos de origen animal carne leche huevo embutidos alcohol también estrés que se relaciona con la diverticulitis puedes checar Mirna en mi canal hay un un video dedicado a la diverticulitis y hay algunos tips algunas ideas que puede aprovechar tu papá dice Rita Luisa Ortiz Moreno ¿es usted vegetariano? bueno en el vegetarianismo hay diferentes escuelas hay gente que dice que es vegetariana y come huevo hay gente que es vegetariana y come huevo y leche hay gente que dice que es vegetariana y come pescado pero no come carne roja y entonces nosotros pasamos por diferentes filosofías o diferentes maneras de comer yo he probado de todo originalmente era carnívoro luego una época era un vegetariano estricto luego vegetariano tan estricto y entonces actualmente comemos bastante fruta y verdura prácticamente no tomamos alcohol me refiero a mi esposa no fumamos no tomamos ningún tipo de droga y también comemos en pequeña cantidad pequeña cantidad pero pequeña cantidad quiere decir si utilizamos algo de origen animal entonces lo utilizamos como si fuera una especia simplemente a veces para darle un poquito de sabor a la comida pero en pequeñísima cantidad entonces en términos de vegetarianismo se puede decir bueno si soy un vegetariano no vegetariano estricto absoluto pero si si soy vegetariano tomo bastantes hierbas bastantes frutas y verduras y si noto la diferencia porque cuando pasamos exámenes médicos de rutina entonces siempre salimos salimos muy bien en azúcar en colesterol en triglicéridos la gente dice pero wow usted no parece a la edad que tiene en los análisis mi esposa tiene 70 años y le dicen lo mismo le dicen wow usted tiene un cuerpo de 18 19 20 años la presión muy bien y claro lo combinamos también con movimiento caminamos hacemos ejercicio moderado tratamos de vivir en aire fresco y tratamos de comer lo posible la fruta y verdura orgánica parte de ella la producimos nosotros mismos parte de otra la compramos a productores locales y otra comemos la normal la que está digamos contaminada con los agrotóxicos pero combinado con hierbas tratamos de desintoxicarnos nos puede hablar sobre el chucrut dice Mariana Ramírez chucrut es uno de los suplementos digamos de comida muy importantes la col cuando se fermenta produce una gran cantidad de vitamina C y algunos metaboritos que normalmente no están presentes en la en la col en sí sino solamente están presentes cuando la col se fermenta el chucrut se utiliza principalmente en la comida europea y era muy importante para descontaminar el cuerpo de los restos de comida animal si me entienden o sea la combinación europea por ejemplo los alemanes los checos que toman bastante cerveza chucrut pero comen también bastante carne y papa verdad entonces esta combinación para las condiciones climáticas de ellos que son condiciones bastante frías hacen un equilibrio porque el rúpulo baja el colesterol el chucrut pone la vitamina C y en el tiempo de Prisnis por ejemplo cuando comían bastante chucrut lo comían por una sencilla razón porque no había este tránsito de limones verdad? hoy prácticamente en cualquier país del mundo podemos acceder a limones pensamos que es normal pero antes no era normal había regiones de europa donde no conocían que era el limón o sea no había limones en invierno entonces la única fuente de vitamina C en el invierno era el chucrut en septiembre se ponía se ponían la col en los recipientes de madera se pedía a los niños que se lavaran los pies y que lo machacaran con los pies luego se le ponía una piedra y se dejaba así y en diciembre se destapaba el recipiente y se empezaba a comer chucrut así tal cual sin cocinar simplemente como comida y se preparaban sopas de chucrut se preparaban carnes con chucrut entonces todo eso era una fuente única de vitamina C hizo sobrevivir generaciones enteras de europeos por esto es importante el chucrut es uno de los uno de los probióticos una de las comidas digamos que mejoran la vitalidad del organismo aportan muchísima vitamina C más o menos unas 8 a 10 veces más que el limón es interesante y ayuda a tráfico intestinal es una comida que es prácticamente como si fuera un cepillo de intestinos limpia los intestinos es una excelente opción dice Francisca Segura Vidal mi hija tiene desde hace dos años una especie de hongo en la piel empezó en el tobillo en forma de círculo con varios granitos a reloj ok pues habría que ir buscar una evaluación de un dermatólogo habría que buscar ayuda de especialista también es muy importante corregir la alimentación si la persona por ejemplo tiene una dieta alta en azucares entonces va a haber más probabilidad de que haya hongos en su cuerpo entonces por ejemplo bajando la cantidad de azucares en la dieta azucares refinados quitando algunos alimentos de origen animal se puede corregir mucho sin necesidad de aplicaciones externas habría que evaluar la persona es imposible hacerlo por internet ok Forebriona dice que días y horarios son directos bueno todavía no hay días y horarios pero probablemente podríamos establecer el sábado a las a las nueve de la mañana como una posibilidad voy a hacer una una encuesta voy a ponerlo a consideración de los que cada uno diga bueno cuál sería el horario más adecuado y según esto podemos incluso adecuar un horario donde podrían participar bastante de ustedes con los aceites esenciales se solucionará lo del transporte son recomendables y se venceréis pero no convenceréis bueno los aceites esenciales forman parte de lo mismo en mi consideración pienso que cada ser humano convive con su alrededor o sea con la naturaleza que hay alrededor aún en las ciudades aún en los lugares bastante urbanizados es importante considerar que las plantas que conviven con el ser humano son parte de su vida no son separados en la civilización moderna consideramos que si tenemos coches y celulares entonces que somos independientes de la naturaleza porque podemos viajar en avión pero no es así tan no es así que cada vez que viajamos nos da una especie de diárea que llaman diárea del viajero y entonces eso significa que el cuerpo descarga una parte de la carga bacteriana que tiene en el cuerpo y adopta la carga bacteriana del lugar quiere decir que cada vez que viajamos de un lugar a otro digamos enriquecemos o modificamos de alguna manera nuestra carga microbiana y esta carga microbiana está también ligada a lo que hay alrededor a las plantas a los insectos a los animales a la naturaleza en resumen entonces yo diría en lugar de buscar remedios universales uno debería aprovechar y buscar remedios que provee la naturaleza donde está uno no que fuera malo aplicar aceites esenciales pero en predominancia debería haber recursos que provienen de lo que nos rodea dice Claudia Cerón que día va a ser el video en directo sería bueno saber en principio está por ahorita está los sábados a las nueve de la mañana siempre lo voy a a anunciar dentro del canal van a saber previamente cuál es el horario de las transmisiones y también voy a hacer una encuesta como dije para decir a la gente preguntar a la gente qué horario sería el más adecuado si a las nueve a las doce o qué día de la semana se les acomoda de tal manera para que la mayoría pudiera participar y también todas las transmisiones en directo se están grabando y se están retransmitiendo en el canal de tal manera que si por una u otra cosa no pudieron escuchar o no tuvieron tiempo o se quedaron dormidos o estaban de viaje o no estaban de humor simplemente para escuchar el video entonces pueden hacerlo tiempo después para terminar un poquito el tema del hoy de las hierbas de la dieta y la hidroterapia dijimos que había tres personajes importantes vince spryznitz johann schroth y luego los los seguidores de la propuesta de los vitalistas como samuel hannemann y también el aspecto bioquímico que estaba digamos fundado por junius hanser que fue un científico alemán también por schisler doctor schisler que desarrolló la teoría de los famosos las famosas sales de schisler que eran sales que determinaba a base de experimentos por ejemplo él veía un organismo enfermo luego el organismo ya muerto quemaba el organismo hacía análisis de las sales en el organismo muerto y entonces decía este organismo murió de esta enfermedad y tenía deficiencia de esta sal no tenía demasiado de la otra sal entonces desarrolló un sistema de las sales de schisler que son sales que en una cantidad limitada de sales por decir unas 10 sales en las cuales según schisler se resumía la vida sal schisler decía que el cuerpo enfermo es en su principio o en la base un cuerpo desmineralizado un cuerpo desnutrido un cuerpo que tiene desbalance de álboras de estas 10 sales recomendaba a sus pacientes tomar dependiendo de la sintomatología álboras de las sales y constituyó toda una corriente bioquímica dentro de la nutrición y dentro de la medicina naturista que tenia relación con homeopatía pero no era exactamente homeopatía porque schisler decía que no era homeopatía y de hecho no era homeopatía decía que no aplicaba homeopatía a pesar de que las sales de schisler se recetaban a los pacientes en forma homeopática fue un caso interesante las sales de schisler son un recurso uno de esos recursos que podíamos decir en este caso si universales porque las sales son las mismas en australia en américa en españa en méxico en nicaragua en cualquier país son las las mismas sales minerales aunque después esta teoría ha sido corregida ha sido ampliada primero por el mismo schisler y después por otros científicos que aportaron mas conocimiento que descubrieron que no era suficiente solamente aportar las sales al organismo sino también era importante empaquetar las sales de tal manera que fueran absorbibles por el cuerpo que fueran disponibilizadas en el cuerpo producir fuera de temporada siempre presiona la planta y al desequilibrarse la planta requiere mas atención y la gente normalmente recubre a los agrotóxicos que se pueden acumular en la fruta y verdura y en lugar de producir beneficios en el cuerpo pueden producir estragos entonces uno dice como fruta y verdura y me enfermo bueno si probablemente es fruta y verdura que fuera contaminada con agrotóxicos fruta y verdura que está producida fuera de temporada fruta y verdura que no está preparada en combinación correcta combinación de correcta de las plantas y de las de las frutas y de la comida entonces es muy importante si yo tomo por ejemplo un kilo de cereza y un vaso de leche entonces voy a terminar con una diarrea bárbara y entonces es es lógico o si yo combino ciertas ciertas frutas con ciertas verduras puede tener problema entonces como de todo hay que ir aprendiendo poco a poco conocer y si no saben combinar frutas y verduras en principio no hacerlo simplemente no hay ninguna necesidad de hacerlo esos cocteles que a veces aparece en internet que son que juntan tres frutas y cuatro verduras y todo lo machacan en un solo licuado muchas veces son cocteles realmente muy poco sanos a pesar de que tengan ingredientes que cada uno por si mismo es un ingrediente sano pero en la combinación pueden nacer algunos estragos en el cuerpo principalmente sucede cuando por ejemplo una planta es activadora de algo por ejemplo podríamos decir romero que sube la presión no se combinaría para nada en un té por ejemplo con la valeriana ¿por qué? porque la valeriana al contrario es calmante y baja la presión cuando combinamos dos plantas que tienen dos funciones contraindicadas digamos que una sube y otra baja la misma función entonces el cuerpo puede entrar en conflicto dice bueno ¿y ahora dónde voy? ¿me subo? ¿o bajo? ¿o qué hago? y entonces como no puede decidir entonces puede venir un choque vital puede haber un problema en la salud ¿verdad? y entonces no todo lo que es bueno por sí en forma aislada necesariamente sería bueno en forma combinada hay que aprender a hacer las combinaciones y si no estoy seguro de hacer combinaciones simplemente es mejor empezar sin combinar sin sin hacer cosas ok Rita Luisa Ortiz Moreno dice ¿qué edad tiene usted? yo tengo 57 años y estoy bastante bien de salud 5 hierbas medicinales para acné ok voy a preparar un video para acné Paulina dice Ecuador presente querido maestro ok Paulina un abrazo para ti a Ecuador un gran país eh para anemia a mi se quita a la vez vuelve la anemia muchas gracias ok para anemia también ya tengo remedios recomendados puedes checar Claudia en mi canal hay algunos remedios recomendados dice eh Mr. Low Level muchas gracias por compartir conocimiento eh para la anemia puedes comer muchas frutas y verduras si es buena recomendación de Mr. Low Level pero también hay plantas eh que pueden servir eh para esto es en específico sobre todo las plantas que tienen alto contenido de hierro por ejemplo la ortiga es una de ellas hay otras Paulina dice maestro por favor eh eh si hay algún remedio natural para curar todo el cuerpo verrugas imagino que por virus papiloma virus humano eh ok virus papiloma normalmente es un eh virus que se puede curar de manera espontánea a base de bueno espontánea pero a base de eh nutrición voy a hacer un video voy a recomendar eh remedios naturales que se utilizan para eh virus de papiloma que opino de Yakult dice Francisca Segura Vidal Yakult excelente probiótico es eh quizás una de las pocas eh eh pocas bebidas eh originales en leche de vaca que pudieran considerarse como una posibilidad eh trabajo los sábados ojalá que se puedan hacer dos directos a la semana uno sea en la tarde otro en la noche me despido me gustan mucho sus videos gracias por compartir dice Fuera Rayona adiós Fuera Rayona que vaya muy bien eh Miguel Gutiérrez es Ratko y el video de las pieles de los alimentos mmm ok muy bien vamos a hacer un video sobre las pieles de los alimentos sobre las cascaras que puedo comer para bajar la la grasa bueno una dieta vegetariana hacer ejercicio limitado no muy intenso y ah desayunar bastante eh comida compartirla con los amigos y la cena de regalarla a los enemigos Ricardo Marreros esa es mi recomendacion para empezar tomar bastante agua también agua de limón Rosicruz cuando tiene hongo el azúcar no es recomendable pero la estevia endulzante natural por decir también es malo consumirlo no la estevia no consume azúcar no no contiene azúcar entonces no es para nada contraindical en caso de hongos Merita Luisa Ortiz Moreno dice miércoles en la noche sería bien sugiero María Hernández nos manda unos corazones 1,2,3,4,5 corazones también te mando 5 corazones míos María Hernández un abrazo para ti hola que tal saludos dice Aurora Buenos días una pregunta que es bueno para dolor de espalda y cansancio de la espalda saludos de San Francisco muy bien dolor de espalda puede ser relacionado con varias cosas pero generalmente se relaciona con estreñimiento entonces aquí la recomendación sería una dieta que le ayude a desalojar una dieta alta de fibras alta de frutas y vegetales de repente hacer un día a la semana un ayuno o un ayuno medio ayuno con combinación de una sola fruta pues escoger ahora por ejemplo una fruta que te guste preparar bastante jugo y esté tomando todo el día entonces te va a dar un poquito de diaria se te va a soltar un poquito el estómago y va a desintoxicar el organismo y generalmente los dolores de espalda que pueden ser producidos a partir del estreñimiento pueden desaparecer muy rápidamente pero habría que checar también si no hay alguna lesión en tu espalda si hay si no hay algún nervio pellizcado en fin buscar un médico naturopata y darse un chequeo Yanet Benavides dice disculpe la pregunta quizás fuera de lugar pero podría explicar cómo tomar los cursos de herbularia bueno los cursos de herbularia los pueden tomar en esta dirección en convenios.eru.mx en esta página se inscriben realizan el pago es realmente muy económico y empiezan a tomar el curso en su horario y también en conferencias por skype conmigo donde van aprendiendo las diferentes técnicas cómo buscar en las databases cómo determinar si una herba es buena o no buena cuál es la dosificación todos los detalles de la herbolaria de hecho hay bastante gente tomando estos cursos y están cambiando sus vidas principalmente porque aquí el curso no pretende formar herbolarios pero si digamos aumentar el conocimiento o conciencia de la importancia de las hierbas para cada uno Adriana García García dice hola lo admiro mucho y me encantan sus consejos que Dios si te lo conserva en muchos años igual muchas bendiciones para ti Adriana Alba Aere buenos días a todos excelente video existe algún remedio para vitíligo si si existen algunos remedios principalmente hay dos maneras de controlar el vitíligo uno de ellos es una terapia que existe en Cuba que están aplicando un extracto de la placenta humana para desaparecer el vitíligo es una cura que es bastante rápida y efectiva vi gente que tuvieron buenos resultados y la otra es la tradición herbolaria que se aplica un té de flores de naranjo para disminuir el vitíligo María Morán dice hola un poco de para colitis nerviosa ok colitis nerviosa lo puedes buscar en mi canal también hay varios videos que se relacionan con el tema sobre la colitis nerviosa Abigail Carrillo Joaquín que es bueno para el dolor de muela bueno lo mejor para el dolor de muela es ir con dentista no dejar infecciones importante atender sus dientes porque los dientes forman parte del sistema sano del organismo completo que si la gente piensa es que tengo diente infectado acabo tengo miedo de dentista no voy a ir verdad es muy importante atender las infecciones en los dientes porque estas pueden influir en el estado del organismo completo si me explico porque la sangre circula en todo el cuerpo no es que sea solamente un diente y también cada uno de los dientes está colectado a un cierto centro digamos está conectado con una serie de órganos cada uno de los dientes y entonces si me duele un diente entonces probablemente tiene alguna relación si es por ejemplo una neuralgia que no es una infección entonces puede tener alguna relación con el órgano que está conectado a este diente particular habría que ver que diente para determinar cual es el órgano ok amo la vida bendiciones me encantan sus videos gracias por compartir sus conocimientos cuéntenos como llego a México bueno yo llegue casado con mexicana ella me quedé llevo 35 años en México me hice mexicano y lo considero como mi segundo país saludos desde Seattle dice Berta Ramirez muchas gracias por compartir un poquito de la sabiduría a mi me gustaría saber umbral un poco más un poco más de como mixtas verduras verduras y para los jugos si hay que aprender a hacer las combinaciones este voy a dedicar algunos videos para esto a ver si descubrimos algunas combinaciones Janet Benavides dice gracias por responder bendiciones para usted y su esposa venceréis pero no convenceréis cual es la mejor manera de asimilar beneficios de las plantas infusión depende de la planta hay planta que puede ser benéfica como infusión hay planta que es benéfica como comida hay planta que es benéfica solamente en extractos alcohólicos o en algunos otros otros medios depende de la planta y depende de lo que queremos lograr de cada planta mirna saludo tengo que cocinar a ver sus videos son mi vicio muchas gracias mirna te mando un abrazo que salga muy bonita y muy rica tu comida salga inspirada carmen ramírez buenos días a todos doctor me quiero salir de la ciudad tan contaminada que la región de méxico recomienda que región de méxico recomienda para llegar una vida más saludable respirar aire puro dios le bendiga bueno depende lo que buscas carmen si buscas un lugar más tranquilo quizás yucatán podría ser una posibilidad es una región donde tiene bastante fruta bastante verdura la vida es apacible cerca del mar mucha naturaleza podría ser una posibilidad quizás maría hernández gracias manda besos y corazones para todos dios lo bendiga con tanta sabiduría y por compartir gracias por compartirla venceréis pero no convenceréis sobre vaporizar las hierbas podría recomendarme alguna bueno los hidrolatos los famosos hidrolatos quiere decir la vaporización de o pasar el vapor en caliente sobre las hierbas se recomienda principalmente para extraer aceites esenciales de las hierbas entonces depende lo que quieres lograr venceréis pero no convenceréis este de cuál es el problema específico que quieres atender Alejandra Martínez una pregunta el vinagre de manzana es efectivo para pérdida de peso por cuánto tiempo podemos tomar y cómo se toma voy a dedicar una un video para este tema del vinagre si puede ayudar bajar el peso pero la mejor ayuda para bajar el peso es hacer un movimiento algo de ejercicio y también desayunar bastante comer menos y dejar de cenar muy bien aquí vamos a terminar esta transmisión ya se nos fue la hora nos pasamos 15 minutos de lo planeado les mando un abrazo a todos nos comunicamos en el canal adiós adiós